Los lunares son alteraciones cutáneas con las que nacemos o adquirimos en la infancia. Las manchas aparecen en la edad adulta. Se asocian frecuentemente con el embarazo, pero hay otras que aparecen después de los 35 años. La aparición del melasma, las más frecuentes manchas en la piel, se debe también a una predisposición genética, a la ingesta de anticonceptivos, pero la mayor causa es la exposición al sol. Se presentan en la cara, en la zona de las mejillas, en la zona de la frente, el mentón. A veces se pueden extender incluso a la vez del cuello y al dorso de las manos. Manchas cutáneas que deben ser manejadas por el especialista, ya que es muy frecuente que se recurra a cremas recomendadas indiscriminadamente que lo que pueden generar en algunas ocasiones son efectos secundarios, que la mancha no se quite o que reaparezca. Generalmente el tratamiento va dividido en dos partes. Uno, la profilaxia. Prácticamente hay que educar al paciente para que se cuide del sol. Y dos, el tratamiento que abarca sobre todo la aplicación de tópicos que controlan la pigmentación cutánea. Es importante recordar que las personas toman vacaciones periódicamente y es muy común que la persona se trate su mancha, se vaya de vacaciones, se vaya para la playa, se vaya para la montaña, etc., se exponga a la luz ultravioleta y regrese de sus vacaciones nuevamente pigmentada. Pero para que siga siendo un éxito el tratamiento, debe haber un mantenimiento y protección permanente del sol para que la mancha no aparezca de nuevo.